Eli, ¿para ti qué es el amor? El amor para mí es una combinación de hormonas, químicos cerebrales y mucha televisión mexicana. Y mucha televisión mexicana, muchas telenovelas mexicanas, ¿no? Porque el amor es un producto en realidad, para... Es un producto de importación de México. México para el mundo. Es un producto de... Es como el pico sour para el Perú. Sí. Ya, y si el amor es un producto, ¿qué es el Día de los Enamorados? El Día de los Enamorados es un... ¿Cómo se llaman estos llaveritos que te venden cuando vas a un país? Que dicen... ¿Un souvenir? Un souvenir, exactamente. ¿Tú crees que el Día de los Enamorados es un souvenir? Es un souvenir. A ver, explícame eso. No sé, es parte de todo el merchandising del amor. O sea, para ti es súper comercial, no tiene un significado más que ese. Sí, sí, para un montón de gente deben tenerlo, me imagino. Ya. Pero... Obviamente los que más se benefician de eso son los que vienen las rosas, los chocolates, los peluches. Los caramelos en forma de corazón. Los caramelos, los restaurantes se llenan, los telos. Me imagino que también, ¿no? Los estacionamientos. Ya. O sea, y tú, este, normalmente, ¿qué haces el 14 de febrero? O sea, ¿es un día cualquiera para ti? ¿O significa algo? ¿Estando o no estando con alguien? O sea... No, en verdad nunca he celebrado el día de los enamorados. Nunca. Estando con enamorado y sin, mucho menos. No, de hecho creo que una vez estaba con enamorado y no entendíamos por qué había tanta gente en la mano y por qué había tantos globos y luego nos dimos cuenta de que... Era el Día de los Enamorados. Ah, ya, o sea, tan despistados que no sabían. Pero, o sea, nunca has estado con un chico que te ha dicho, ay, es 14 de febrero, ¿qué tal si nos vamos a hacer algo especial? Y te regalaba unas rosas o te daba, este... No, no, no sé si te cantaba una serenata o te recetaba un poema, no sé. Creo que no. No, no que recuerdes. O tal vez sí y he pensado, qué sé, o me he confundido con otro día. De repente proyectándonos, pues, a épocas muy, muy antiguas, ¿no? O sea, casi colegialas, ¿no? Nadie ha sido tan osado. Ni tan huachafo tampoco. Ya, pero, o sea, si para ti el 14 de febrero es un día normal, o sea, si tú tuvieras que escoger un sitio para ir por el 14 de febrero, ¿a dónde te irías? Iría con mis amigas en alguna playa lejana donde no hayan parejas. ¿Donde no hayan hombres o donde no hayan parejas? Donde no hayan parejas. Ah, ya. Chapando. Pero sí podrían haber hombres y podrían terminar chapando. Sí. Entonces, eso sí, pero claro, pero ahí no habría amor, pues no sería una cosa mucho más relajada, ¿no? Entonces el amor no es algo relajado. El amor es algo así como que... El amor es muy estresante. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario, ¿no? Es cierto. Ya. Entonces, es un producto estresante. El amor. Sí. No, o sea, no, 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 no se lo recomiendas a la gente. Yo no recomiendo a... Es como que no recomiendo este producto. No recomiendo a mayores de 25. A mayores de 25. Sí, que ya quieren estar en paz y descansar y aún no hay que tranquila. O sea, para ti es totalmente contraproducente. Es... Genera ansiedad. Genera ansiedad. A ti no te la mueres. Ya, ok. Este, mira, yo tengo acá unos pensamientos respecto al amor, entre comillas. Mira, yo los he sacado de Google. No tienen ningún, este... Ninguna fuente así, este... Digna de citar. Y quiero que me des tu opinión respecto a estas frases. Son totalmente libres y puedes decir lo que quieras. Puedes rajar de ellas y te halagan. Una frase es... No te amo porque eres preciosa. Eres preciosa porque te amo. Ya, esa frase me parece horrible. Porque lo que el tipo le está diciendo es que él, la visión de él, es lo que la hace bonita. O sea, sin él, ella tiene cualquier cosa. Pero... O sea, ella tiene valor solamente porque él se lo da. Ya, claro. A mí me han respondido algo así antes. Pero, o sea... Si tú le dices a una chica... Ojo, yo nunca he usado esas frases. No te amo porque eres preciosa. No estás queriendo decirle algo como que... O sea, no vayas a pensar que me fijo solamente en el físico. No, pero que la siguiente parte de la frase ya me lo... La caga, la caga. O sea, si le dijeras... No te amo porque eres preciosa. O sea, y tiene su cuerpazo. No, no te amo por eso. No, ya. Una cosa así. Está ahí, está chévere. Ah, la última parte de decir eres preciosa porque te amo. Es como que yo te doy... Yo te doy la belleza. Yo te amo bella. A mi lado eres más preciosa. Claro, te me imagino a mi costado. Ya, chévere. Este, otra frase que encontré por ahí haciendo, este... Búsquedas, internet, es esta. Es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Esa sí te parece verdadera. Creo que lo que dice la gente que está enamorada, ama, es dar. No, tú sabes que alguien te ama o te quiere porque da, ¿no? Pero acá dice que es posible dar sin amar también. O sea, lo que es imposible según el autor de esta célebre frase es, es imposible amar sin dar. Claro, pero por eso, o sea, yo sé que alguien me ama porque da, me da. O sea, me da su tiempo, me da confianza. Todo, te da todo. Me da todo. ¿Me amas? Dame. Dame. Ya. Este, y la siguiente frase, la última que es un poco la más profunda, si se quiere. Es esta que dice, te quiero no por lo que eres, sino por lo que soy yo cuando estoy contigo. Parece que es la frase de alguien que me dio a tu estima. ¿Por qué? A ver. A ti me da de nuevo para dar la vuelta. Repíteme la pregunta, por favor. Te quiero no por lo que eres, sino por lo que soy yo cuando estoy contigo. O sea, sin ti no soy nada, pero cuando estoy contigo soy todo. Sí, o sea, con que yo último se quiere a sí mismo. Lo que está diciendo al final. Claro, por lo que soy yo cuando estoy contigo. Sí me parece la frase de alguien que es autoestima. Sí, no, terrible, ¿no? Ya creer a alguien, me quiero yo y te quiero a ti, pero no cruzan los amores. Claro, es como que esta frase que están, o sea, empiezan bien, ¿no? Te quiero no por lo que eres. Ahí como que ya más o menos, ¿no? Sino por lo que yo soy cuando estoy contigo, es como que ya la cagaste. O sea, prefiero decir solamente algo que te quiere ensalzar de alguna manera, ¿no? Te quiere elogiar, pero al final termina embarrándola. Entonces, siendo el amor un producto y siendo poco recomendable para mayores de 25 años, tú a tus amigos o a tus conocidos o a personas de esa edad o de menos o de más, ¿qué cosa les recomendarías o les aconsejarías en el día de los enamorados? Me recomendaría que si les fastidian estas manifestaciones de amor exageradas, los globitos por dos lados, se vayan a la playa más lejana que puedan, en la plata. No que hagan algo en contra de esas personas, ¿no? O sea, indiferencia. Que chapen un carro, que se vayan al kilómetro 800, hacia el norte, el sur no, porque el sur va a estar lleno. Siempre. Que vayan hacia el norte. Ya. Y que la pasen bien con sus amigos, que son las personas que al final quedan contigo a lo largo de los años y los años y los años. Y no te generan gastritis. No te generan gastritis. Ya, ok. Gracias. Ya, chao.